La solidaridad y el compromiso de los empleados y jubilados del BBVA vuelven a dar sus frutos. Más de un millón y medio de euros destinados a ayudas sociales para que 175 proyectos puedan poner en marcha sus iniciativas. Fernando Alonso es el director de la Territorial Centro de BBVA. Lo más interesante es que la asignación de recursos la hace la propia plantilla del banco, de manera que legitima todavía más la consecución de los premios y de alguna manera hace partícipes a toda la red del banco en este proyecto, generando un gran orgullo de pertenencia, movilizando los proyectos ganadores mediante apadrinamientos, votos, etc. Solo en Madrid las ayudas ascienden a más de 300.000 euros repartidos entre los 38 proyectos solidarios seleccionados por los empleados y jubilados de la entidad bancaria. Uno de estos empleados es Eduardo Franco, que creyó en la idea de la Fundación Estudiantes y en su objetivo de ayudar a los jóvenes que están en un centro de internamiento. En concreto este proyecto era un tema de integración de chicos y chicas muy jóvenes que están en un centro de internamiento y me parecía que era una gente que merecía un poquito de aire fresco, de ayuda. A través del deporte estos chicos y chicas aprenden a trabajar en equipo y a valorarse a ellos mismos. Y todo ello gracias, dice la directora de la Fundación María Luisa González, a entidades como BBVA. Que sin esa ayuda nosotros no podemos hacer proyectos. Los proyectos siempre tienen que ir acompañados de un presupuesto y de una corporación, en este caso BBVA, que nos apoye. Desde que naciera la iniciativa Territorios Solidarios, hace ahora tres años BBVA ha premiado en España 608 proyectos a los que ha destinado casi 6 millones de euros.